Muy buenas tardes, he venido a la tarde de enero de Wordpress Sevilla. ¿Ya hemos empezado? ¿Quién iba a decir que vamos a llegar a enero de los 24? Momento en el que han caducado ya las latas aquellas que veíamos de chicos. 24 años después del año 2000, el efecto 2000 y todo ese tipo de... Y este mes vamos a seguir en nuestro arduo intento de que aprendamos todos a usar bloques y la nueva tecnología que viene ya con Wordpress, que desde hace dos versiones ha cambiado mucho el tema de los temas y todo ese tipo de cosas. Lo que viene en el Wordpress 6.5 es auto todavía más grande que va a ser la Intel, no sé qué, ¿cómo se llama? API, que va a ser todo a través de API y no vamos a conectar ya con la base de Atequina, por eso ya hablaremos. Hoy vamos a hablar de los patrones de bloques, porque como vimos en la anterior mitad, que nos quedamos hasta aquí... Voy a resumir un poquito, voy a resumir un poquito la mitad. ¿Se tuvieron que llevar a la portancia? Efectivamente, por eso voy a... Los temas ya no se crean... La cosa ya no va de crear temas, sino de crear patrones. Todas las tiendas de temas y tal, de hecho una que he hablado hace poco, se va a resumir en crear patrones. Y todavía la gente no sabe mucho cómo funciona esto. Así que nuestro gran ponente de esta semana, de este mes, que es Miguel Ángel Terrón, padre de tres hijos, eminencia del podcasting, tiene un podcast espectacular que se llama Entérate, de tecnología. Tiene otro podcast menor que se llama Potencia Pro, de Wordpress. Padre de tres hijos, director de Buda.com. Y ponente de nuestra web. Pues muy bien, aquí estoy. Os voy. ¿Por qué no? Mitad Sevilla. Es que tendría que ponerle un subdominio. Bueno, os resumo un poquito lo que se vio en la anterior edición. Porque alguien se tuvo que llevar por Tati corriendo y entonces pues hago un esquemita. Vamos a ver, ahora mismo todo está tendiendo a lo que es el desarrollo de páginas web con bloques. Con bloques, con Gutenberg y demás. Y hay un montón de conceptos nuevos que nos dejan un poquito despistaditos. Bueno, esto es una página con un tema de los tradicionales. Bueno, de hecho, este tema es muy tradicional. Este tema tiene una serie de historias. Si vemos aquí en los menús, en la sección de apariencias, vemos que hay personalización. Personalización, la personalización esta es la que podéis meter CSS. Y todas las cositas estas, la identidad del sitio, los menús, los widgets. Si nos metemos aquí, tenemos aquí en apariencia una sección de widgets. Un widget es, vamos a ver, una paginita aquí. Un widget es un elemento, un conjunto de cositas que se ponen en ciertos sitios. Hay una sección de menú, hay una sección de cabecera. Un fondo, editor de archivos, hay un montón de opciones que de repente se dieron cuenta que una gente que es muy lista, que toma poca cerveza y come poca gamba, entonces le da tiempo a hacer muchas cosas, dijeron, vamos a evolucionar esto un poquito. Empezaron con el tema de Gutenberg y, buenas tardes, e hicieron unos temas, un tipo de tema muy chulo. En el tema que vamos a ver hoy, sobre el que vamos a ver esta nueva tecnología, es el tema que ha salido ahora, el 2024, tiene el nombre del año en el que sale. Si os dais cuenta, este es de hace unos pocos años y este es el más actual que hay. ¿Qué pasa si vemos aquí que tenemos temas personalizados, cabecera, un montón de menús, un montón de historias? Si queremos cambiar un menú, por ejemplo, vamos aquí y decimos en los menús, pues tenemos aquí inicio, página de ejemplo, podemos seleccionar, por ejemplo, creamos una nueva página, vamos a añadir una nueva página, añadimos una nueva página, nueva página, que sí, 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 comenzar, y ponemos aquí, nueva página, nueva página, después la gente se desuscribe a la gaceta, porque escribo con ortografía, y aquí ponemos un texto cualquiera, ¿vale? publicamos, y vemos aquí que en la página de repente, si recargamos, aparece una nueva entrada, si recarga, maldito, nueva página, ha creado aquí nueva página, tenemos página de ejemplo, se ha modificado el menú. Si vemos aquí, en la apariencia menú, vemos que ha aparecido un nuevo elemento dentro del menú, ¿por qué? porque en este menú tenemos puesto que se añaden automáticamente las páginas y demás. Esto está muy bien, esto lo hemos utilizado durante muchísimos años, y ahora hemos llegado a una evolución maravillosa, en la que tenemos aquí un tema, un tema 20-20-4, como estaba diciendo, que cuando lo activamos, de repente vamos aquí a apariencia y solo aparece tema y editor, y nos quedamos un poco con, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues si entramos en editor, vemos que ha aparecido un montón de cosas nuevas, está haciendo la previsualización, y vemos que aquí un montón de elementos, elementos de navegación, estilos, páginas, plantillas, hay un montón de historias. En navegación tenemos aquí nueva página, nuevos ejemplos, tenemos esto de aquí, si vamos aquí y marcamos esta parte de aquí, vemos que esto es un elemento de navegación, un tipo de navegación, aquí tenemos el chuletario, tenemos aquí un grupo, fila a fila y navegación. En navegación los menús han cambiado radicalmente, sobre todo porque ahora ya no tenemos enlaces simples como teníamos antes, ahora podemos meter lo que nos dé la gana. Y decimos, bien, qué oportunidad, ¿no? Podemos meter imágenes, botones, bueno, de hecho vamos a meter un botoncito. Cogemos y decimos, vamos a meter un botón. Podemos meterlo aquí, o podemos meterlo aquí. Vamos a ver, esto es una pesadilla para mí. Aquí, decimos, vamos a meter un botón. Tenemos un botón, un logo del sitio, tenemos un icono de búsqueda, un marcador de exposición, mil cosas. Cuando guardamos, directamente vemos la página, o sea, el cambio que ha pegado esto, envío en el menú un botón. Y decimos, bueno, qué de cositas nuevas tenemos, ¿no? Qué de posibilidades se abren en este tipo de menú. Pues es tan interesante las posibilidades que nos da este tipo de cosas que podemos meter aquí, no solamente elementos y bloques, sino conjuntos de bloques. Esto es una aproximación a lo que vamos a llegar luego cuando veamos, que son los patrones. Si vemos aquí, vamos a salir de aquí, volvemos aquí, tenemos navegación. Aquí tenemos una serie de estilos, que comentó Juanma en la otra charla, que podrían aplicarse una serie de estilos a la página. Son estilos globales, pero no son del todo globales. O sea, son globales en general, pero se pueden personalizar por cada elemento. Por ejemplo, decimos, mira, esto, qué bonito este color, ¿no? El azul este, azul potencia pro. Bueno, pues tenemos aquí esta serie de elementos. O sea, esto se aplica a todas las páginas web. Si nos vamos aquí a la página de ejemplo, la página de ejemplo se ha aplicado... Tenemos aquí nueva página, ¿dónde estaba la nueva página? ¿Por qué no carga? Porque no estás en la parte de... Ah, claro. Qué listo es. Toni, Toni eres pa' quererte. Yo te quiero mucho, de verdad. Nos ponemos aquí, recargamos y vamos aquí a la página de ejemplo y sale, ¿vale? La página de ejemplo, ¿sabéis quién ha escrito el texto este de aquí? Hola, soy camarero de día y aspirante, tal. El de la cámara. Hola, ¿no está? Aquí tenemos la nueva página y observad que se han aplicado los estilos a todos los elementos. Muy chulo. Muy chulo. Aparte de los estilos, tenemos aquí también un listado de páginas. Observad que aquí ya empezamos a encontrarnos con cosas extrañas. ¿Qué hay de extraño? Bueno, que de repente vemos que hay una página que es inicio del blog, que ¿dónde está esa página? Si nos vamos aquí al listado de páginas, vamos aquí al escritorio, vemos el listado de páginas y vemos que no está, no existe, no existe. Vemos aquí una serie de páginas, páginas de resultados de búsqueda, que tampoco existe, páginas de 404, que tampoco existe, pero sin embargo cuando le damos está ahí. Bueno, pues esto se puede modificar aquí directamente. No tenemos que ir a un fichero PHP, modificarlo, sabe de código, simplemente aquí se modifica y punto. Pero, ¿qué pasa con esto? Es tan interesante como que si definimos una nueva página aquí y decimos que queremos que la página sea de un tipo, hola, de un tipo determinado, podemos definir una como página de inicio y es, no sé, ¿sabéis lo que es el front page? Front page.php, ese ficherito. Es el fichero que tiene prioridad absoluta sobre todo. Si aparece su fichero en un directorio de WordPress, es lo primero que se muestra. Independientemente, pues esto tiene prioridad sobre todo. Bueno, aquí, si vamos aquí a gestionar las páginas, vamos a la nuestra y demás. Bueno, esto es una visión general más o menos de lo que estuvo comentando Juanma. Aparte de las páginas, tenemos una serie de plantillas. Las plantillas son muy interesantes porque tenemos plantillas de entradas individuales que se pueden definir. Aquí hay un bicho que nos acompaña. Y hay un montón de plantillas que se pueden utilizar aquí. Son plantillas que definen, maldito desplazamiento, que definen las distintas partes de nuestra página web. La plantilla de cabecera, la plantilla del pie de página y todas las plantillas. Si vamos aquí a gestionar todas las plantillas, va a salir vacío porque esto lo que gestiona son las plantillas que hemos creado nosotros. Estos son, si os dais cuenta, bueno, aquí aparecen las 2024, lo que ha creado por 2024 y gestionamos lo que son las plantillas que hemos creado nosotros. Estas simplemente podemos modificarlas. Bueno, ¿qué os quería enseñar yo? Os quería enseñar una cosita aquí. A ver dónde aparece. En las plantillas. Me está dejando mal. A ver. Si queremos crear una plantilla en una página, o sea, las plantillas se aplican a distintos diseños. Creamos aquí una página y en la página creamos esta nueva página y a esta página se le puede definir una nueva plantilla. Aquí tenemos un montón de plantillas. ¿Vale? Aquí tenemos plantillas de páginas y aquí tenemos un montón de plantillas que se pueden utilizar. Página con imagen ancha, página con título, página con barra lateral. Esto lo estuvimos viendo, eso lo estuvo viendo Juanma, tampoco nos vamos a centrar demasiado en esto. Lo que yo quería era, bueno, y aquí por supuesto, si queremos crear una plantilla nosotros, le damos aquí y decimos, vamos a crear esta página, esta plantilla personalizada y tenemos una plantilla que ahora si vamos a la edición de la plantilla, al listado de plantillas vamos a tener estas plantillas como nuestras, ¿no? Disculpame, una pregunta. Cuéntame. Es mucho más lógico hacer lo que tú acabas de hacer. Creas primero la página y luego configuras la plantilla que te interesa. ¿Es que desde el editor de sitio y directamente desde la plantilla creas la página? ¿Cómo te lo permite? Es que esto, el tema de los temas de bloque, el problema que tiene, problema, es que es una araña. Puedes llegar a cualquier sitio, desde cualquier sitio. Si te das cuenta, vamos a ver si veo yo cómo se hacía esto. Es que me pasó el otro día, nos vamos aquí al editor y si vamos aquí a las páginas, vemos las páginas, vamos a la página de inicio del blog y si os dais cuenta, a ver. Sí, sí, se crea la nueva página aquí, pero es que ahora mismo me... Sí, sí, se puede elegir la plantilla, pero es que estoy buscando una cosa que me ha dicho ella, que es muy interesante. Sí, ¿el orden de los factores? Sí. ¿Es que altera el producto o no lo altera? No lo altera, es que va yendo de un lado para otro. Es que me fastidia ahora porque estoy intentando encontrar una cosa. Tú intentas buscar una plantilla asociada a un elemento determinado y cuando estás editando el elemento determinado, vamos a ver si vamos aquí a la plantilla. Vamos a ver entradas individuales. Es que esto se ha roto un poquito, ¿eh? Me cago en la mano. Pues totalmente. No sé lo que está sucediendo. Bueno, os cuento, seguro que dentro de cinco minutos va a aparecer el camino ese confuso en el que vas para un lado y cuando vuelves, vuelves a un sitio totalmente diferente. Y dices, pero si yo acabo de llegar desde aquí a este sitio, ¿por qué desde este sitio no vuelvo al mismo sitio que llegué? Porque esto tiene un camino para marearte. O sea, esto es con muy malas ideas, ¿vale? Tiene muy malas ideas. Hay una cosa que os quiero mostrar, pero no me sale tampoco. Es que cuando le damos una plantilla, bueno, cuando tenemos el listado completo de plantillas, las que hemos creado nosotros y las que nos da el sistema, vemos aquí que hay alguna cosita que es moradita, ¿vale? Eso, si nos vamos... Hay elementos que son moraditos. Vamos a meter aquí una cosa. Vamos a meter aquí un párrafo. ¿Es una página delicio del blog? Sí, por ejemplo. Sí, pero por defecto, el sistema te elige siempre separado. Vale. Tenemos aquí, vamos a elegir un bloque. Aquí debería salir, vamos a ver todos los bloques. Y en todos los bloques, aquí tenemos una serie de elementos y los elementos hay algunos que son en oscurito y otros elementos que son, ¿veis? Que son como moraditos. Pues eso era lo que estaba buscando en las plantillas, pero no me salía, no sé por qué. Además he estado haciendo pruebas esta tarde y me salía perfectamente. Bueno, pues esto que es moradito son plantillas que son... Tienen un nombre. Que son enlazadas, son como enganchadas, ¿no? De modo que se aplican a todos los sitios. Nosotros podemos crear una plantilla para una cabecera personalizada. Por ejemplo, creamos una página y queremos que tenga una cabecera en concreto y esa cabecera, cuando la modificamos, se modifica en el sitio determinado. Pero, imaginad que nosotros queremos poner bueno, vamos a llegar a... Es que no quiero. Recordad que os lo voy a decir ahora. Vale. Vamos a guardar esta plantilla. Se va a guardar el inicio del blog, si os dais cuenta. El inicio del blog es algo que es común a todo el sitio web. Aparte de la navegación, insisto, el recorrido de lo que dijimos el otro día. Navegación, estilo, página, plantilla, hay una serie de patrones. Que los patrones es de los que vamos a hablar aquí. ¿Vale? Tenemos aquí una serie de patrones que si vemos todos los patrones, si os dais cuenta, hay algunos que tienen candaditos, otros que no tienen candaditos y demás. ¿Qué es lo que sucede con estos que tienen candaditos? Son patrones que están definidos por el autor del tema. Cada tema tiene unos patrones asociados que los ha enseñado el autor. ¿En qué temas aparece esto? O sea, si queréis aplicar, es decir, el 20-2012 es un tema de bloques, pero yo quiero trabajar con bloques, pero quiero elegir como cuando veo temas... Por ahí, este Juanma utilizó el tema espectra. Dice, pero ¿dónde encuentro yo temas así, si hay un montón de temas en el repositorio? Si nos vamos aquí, vamos a ver apariencia, temas, y queremos añadir un nuevo tema. Cuando le damos a añadir un nuevo tema, aparecen 6.130 temas que hay en el repositorio. Y tú dices, ¿cuál de estos es de patrones? Bueno, pues aquí hay una nueva sección que se llama tema de bloques. En tema de bloques, si pulsamos aquí, veis que tenemos instalado este. Pues todos estos son temas de bloques. Aquí está espectra, no. Espectra está por aquí. Bueno, por ahí andará. Espectra One. Este es el que utilizó Juanma. Aquí hay un montón de temas. Mariano, ¿cuál es el tema que te gustaba a ti tanto? ¿Te acuerdas? Te he dejado... A ver si está por aquí. ¿Noreng? ¿Cuál? Chaplin. Si es de bloques porque... Bueno, no sé. Yo he puesto aquí temas de bloques y filtrar por característica. Y temas de bloques... Por ahí estará. Yo nunca he filtrado por esto. Editor del sitio. Es el filtro de la entrada. No, no. En la columna de... ¿Editor del sitio? Sigue, sigue, sigue. Ahí. No, amigo. Aplicar filtro. Bueno, tema de bloques. No sé. Bueno, pues... Os vais aquí. Voy a quitar el filtro. Y si nos vemos aquí, tenemos los populares. Si vemos aquí el tema de bloques y cualquier tema que pongamos, por ejemplo, elige uno. El de la chavala sonriente, este. ¿No? El de jazz. Venga. Pues este cogemos, lo instalamos, el de jazz. Y cuando instalamos el tema de jazz, si lo activamos, vemos que en la parte del editor hay otra serie de patrones que ha creado este hombre. Muy chulo. La verdad es que está muy bien. Que queremos modificar un patrón de los que hay aquí. Vamos aquí, página, página, no estilo, vamos a cambiar de tema, vamos a ir al 20, 20, 20, 20 de nuevo. 20, 20, 20. Si queremos coger y modificar un patrón, pues cogemos uno de estos y decimos, pues mira, este patrón es muy chulo, pero yo quiero hacer una modificación de esto. Lo duplicamos y nos aparece un nuevo tema. O sea, un nuevo patrón. Este patrón es nuestro. ¿Vale? Llamada a la opción, copiarle. Vamos a llamar copia, copia. Copia de CTA, por ejemplo. No me deja cambiar el nombre, maldito. Bueno, aquí podemos modificar todo lo que nos dé la gana y meter 3.000 cosas. Por ejemplo, en vez de una lista, vamos a ver, si queremos añadir algo en un sitio determinado, lo ponemos aquí justo antes o justo después. Aquí, añadir. Y ponemos aquí una tabla de lo que sea. Metemos aquí tabla de 2x2, crear tabla, y ya está. Y nos queda una tabla. Se pueden hacer mil cosas. Esto lo hemos guardado y podemos utilizarlo en páginas, en secciones, o lo que sea. Tenemos un patrón y queremos meter, vamos a ver, esto se llama llamada a acción con imagen. Pues cuando estamos creando una página, podemos meter ese patrón, el patrón de diseño que hemos metido. ¿En qué consiste un patrón? Un patrón es un conjunto de cosas. Un conjunto de cosas que están ordenaditas. Vamos a crear una página, por ejemplo. Añadir una página nueva. En esta página vamos a poner aquí, bueno, aquí nos deja elegir el patrón, un patrón determinado, pero decimos, nosotros no queremos este patrón, queremos otro. En vez de tener un patrón de página, lo que queremos es meter aquí, dentro de los patrones, hay, por ejemplo, yo creo que hay de precio, 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 servicio, vamos a ver todos los patrones. Por aquí había una tabla de precios. ¿Dónde? Aquí está, perfecto. Añadimos una tabla de precios. Bueno, pues tenemos aquí esta tabla de precios y podemos montar esta tabla de precios y qué sucede si esto lo metemos en distintos sitios de la página web. Pues podemos hacer que este patrón sea es que el nombre. Vamos a ver. Tenemos el patrón. Renombrar, bloquear, perdón. Me está dejando fotar esto, ¿eh? Es un patrón enganchado, pero en este tema no lo he visto yo antes. Aquí está, patrón sincronizado. Queremos poner aquí listado de precios, listado de precios, este patrón lo estamos creando nosotros, pero lo estamos creando porque queremos que esté sincronizado. Entonces, ¿qué quiere decir esto que esté sincronizado? Quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, una página, vamos a crear otra página. Uy, cancelar. Publicamos. Publicamos. Creamos otra página. Esto es un bloque. Lo vemos aquí y creamos una nueva página. Y ponemos otra. Otra página. Otra página. Y aquí queremos meter un patrón, pues ponemos aquí el que hemos creado nosotros. Listado de precios que lo hemos enlazado y observad que os sale con moradito. Pues si le damos aquí y esto lo publicamos, publicamos, vamos a ver las páginas por aquí, Meta Sevilla. Tenemos otra página. Nueva página. Dios sabrá dónde está la página. Otra página. Sí, 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 sí. ¿A la anterior, no? Que sí, que sí, que me he dado cuenta. Ah, vale. Esa es. Tony Herrera. Actualizamos la página y ahora aquí, Meta Sevilla, aparece Tony Herrera, que es una lista de precios y página de ejemplo, no, otra página que tiene nuestros servicios. Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Si nosotros cogemos la página y modificamos servicios, nuestras cosas, cosas, y lo guardamos. ¿Os cambian la vuelta también? Es que te echas por el bloque. Sí. Es tremendo, ¿eh? No, es que se te ha quedado quieto. Se ha quedado tonto, ¿eh? No, tienes que cerrar la ventana esa de que está. Ah, amigo, ya. Actualizamos, guardamos y ahora, si nos vamos aquí, esto de esta página, si recargamos, ¿cuál es la que hemos modificado? ¿Otra página? Pues si nos vamos a Tony Herrera, nuestras cosas se han cambiado. ¿Para qué sirve este tipo de cosas? Imaginaos que tenemos una, esto es la orientación más o menos de lo que se puede hacer con esto de los bloques. Y los patrones y toda la historia. Imaginaos que tenemos un blog y tenemos un pie de post que es un CTA para que la gente se suscriba a los cursos de lo que sea, ¿no? No se me ocurre ahora en una plataforma de cursos. Y de repente cambiamos el precio porque hay una oferta, por lo que sea. Si tenemos 3.849 artículos, no vas a ir uno por uno. Es una cosa que pasa con temas como Elementor y demás. Esta potencia, o sea, esta posibilidad hace que solamente hagas la modificación en una cosa que has definido, ¿vale? O sea, que es lo mismo que antes agrupa bloques. Sí, agrupa bloques, pero... Agrupa bloques. Agrupa bloques. Este tipo de temas, lo comentó Mariano el otro día, nos daba la posibilidad de que en vez de estar programando, en vez de estar metiendo donde CSS y demás, se podían hacer modificaciones en todos los elementos y todo se tenía en un fichero de qué tipo era. JSON. JSON. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo bonito de esto es que se puede definir el... Se puede coger y exportar los distintos elementos. Por ejemplo, hemos hecho esta tabla de precios que es tan bonita, tan maravillosa, que yo lo que quiero es exportarla. Pues, si nos vamos aquí a nuestro... Vamos a ver. Don Herrera. Editar página. Editar sitio. Nos vamos aquí a los patrones de esta página, no. Nos vamos a... los patrones. Gestionar todos mis patrones. Tenemos aquí el listado de precios y este, el listado de precios lo podemos exportar como JSON. ¿Qué tiene de interesante esto? Pues, esto tiene de interesante que si cogemos y lo queremos llevar a otra página, otra página cualquiera, porque, oh Dios mío, qué bonito, yo quiero esto tenerlo en mi página. Pues, cogeis, exportáis este JSON y podéis meterlo en todas las páginas de todos vuestros clientes y todas las historias. ¿Cómo se importa? Pues, simplemente importa de las otras son y ya está. Pero, ¿qué sucede si no solamente hemos hecho un patrón de precios, sino que hemos hecho un patrón de galería, un patrón de donde manda patrón, no manda madrinero, todo maravilloso y todo fantástico y queremos empaquetarlo todo y exportarlo como tema. Hemos creado una plantilla que es fantástica con todos sus colores, sus cualidades y todas las cosas. Bueno, pues, lo interesante de eso es que podemos exportar el sitio web completo. Nos vemos aquí, a ver, en el editor, apariencia editor, cuando nos metemos en el editor y vamos para acá, vemos que esta página ha quedado maravillosa, bueno, pues, podemos coger y le damos aquí a exportar y exportamos lo que son los patrones, los colorines, las páginas, todas las plantillas, todo lo que sea y podemos venderlo como tema, que es muy interesante. Y lo interesante no es que lo damos como tema, sino que nosotros podemos crear con un tema de este tipo y con los patrones que vienen definidos, no solamente en el tema que estamos utilizando, sino, ahora os voy a enseñar donde hay patrones infinitos, podemos coger, crear una estructura de diseño, o sea, un diseño base para nuestros clientes y aplicarlo cada vez que vayamos a empezar a trabajar con un cliente. Esto es muy interesante, le damos aquí a exportar simplemente y cuando exportamos lo que exporta es aquí, en descarga. Vale, perfecto. Guardar. Guardamos el ficherito y cuando lo abrimos, vamos a abrirlo, lo que tenemos es un montón de... Aquí tenemos un JSON, ¿vale? Es lo que habíamos hablado, un JSON con toda la definición del tema, tenemos patrones, que es la parte interesante y aquí tenemos definidos todos los patrones que hemos cogido, o sea, que hemos ido creando. Y esto es muy chulo, esto es muy chulo porque podéis tener, por ejemplo, un tema base que tenga un mogollón de patrones pero no queréis inflar el tema con un montón de cosas, pues cogéis aquí y en el propio directorio de patrones empezáis a eliminar PHP o lo que sea o incluso si tenéis un patrón hecho por ahí lo podéis insertar aquí, lo comprimir y tenéis un tema que podéis vender con su diseño y con todas sus cositas. ¿De acuerdo? Bueno, esto da un poco una pista de la potencia de lo que son los patrones de diseño y los bloques y demás, pero imaginad que sois uno un poquito como yo, yo soy un poco lerdo, un poco obtuso a nivel de diseño y quiero saber dónde puedo conseguir patrones y de qué forma puedo utilizarlo. Pues si nos vamos aquí a s.wordpress.r Tenemos aquí eso sí, tenemos temas, plugins, soportes y patrones. En patrones tenemos una serie de patrones que son muy chulos y decimos oye, pues estos son patrones que son telas de chachis, ¿no? Como me gusta, ¿no? Como me gusta. Aquí tenemos banner, llamadas a la acción, lo que habíamos dicho y yo quiero esta llamada a la acción, tan bonita con estos textos, quiero tenerlo en mi página web. Pues simplemente le damos a copiar, nos vamos a nuestra página web, inicio, le vamos a crear aquí, esto de aquí y pegamos y se nos pega. Evidentemente hay que hacerle alguna cosita, depende del tema, del ancho, aquí hay que definir ciertas propiedades y demás, pero directamente se pueden importar patrones que del sitio, del repositorio de Wordpress. Aquí, si creáis un patrón que os guste mucho y digáis esto quiero compartirlo con el mundo, pues se puede enviar un patrón por aquí, ¿vale? Hay un sitio de aquí en el soporte, no, abajo, crear un nuevo patrón y ya está, y lo enviáis y hay gente que lo revisa y le dais la oportunidad a la gente de tener patrones y demás. Podría decir mucho más... te corto una cosita, dale un momento al botón ese que era un nuevo patrón que tiene una cosa muy graciosa, lo has metido de nuevo. Venga, riámonos. Ah, que tienes que lobearte. Accede a Wordpress para crear tu patrón. Vale. vais a saber mi contraseña. Cinco asteriscos. Diecisiete asteriscos. ¡Uts! Mira que lo he puesto bien, asterisco, 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 asterisco. Pero como no sabe contar, tenéis que jugar el número de caracteres. Pues ya lo ha cantado bien. Tenemos aquí... Locking. Mis patrones. Que tiene una cosa muy graciosa, ya es que ahora tienes un editor de patrones en wordpress.org. ¡Ostras, que chulo! Que puedes cacharrear y puedes hacer los patrones sin necesidad de tener que montar un sitio. Pues mira, si hacéis algo así chulo, comentadlo y demás. Bueno, podríamos intentar alargar esto infinito, pero creo que esto es así de simple. O sea, hay unos patrones que son un conjunto de elementos. Si nos vamos aquí, por ejemplo, los patrones, el que habíamos dicho aquí del listado de precios, si lo vemos, no es más que... Aquí tenemos el chuletario este. No es más que tenemos un grupo y dentro del grupo hay una pila, un espaciador, un montón de elementos que simplemente lo que hace es que los organiza con cierto gusto y demás, pues los patrones no son más que eso, son un conjunto de cosas elementales distribuidas de una forma elegante para que gusten. Si yo lo hago, no gusta. ¿Vale? Yo lo intento con mucho cariño, yo tengo mucha imaginación, pero después cuando lo plasmo la gente hace... Entonces, básicamente, es eso. Estos son los patrones, es que poco más se puede decir. Interesante de esto, pues que podéis inspiraros, que tenéis la herramienta básica para ver un tema base que esté orientado a patrones y... o sea, bloque y podéis crear lo que os dé la gana. ¿Alguna cosa que queráis decir al respecto? ¡Venga! ¡Venga!